La obra El Globo Rojo del artista suizo Paul Klee es una pintura cubista más que importante en la historia del arte universal. En este video hablaremos sobre ella. El Globo Rojo es una pintura de Paul Klee finalizada en 1992. Su particular uso de un colorido despliegue de figuras geométricas dio como resultado una imagen única. Klee utiliza aceite y tiza sobre muselina para resaltar los colores de la pintura. Esto muestra el dominio soberbio de Klee de la teoría del color. Su uso experto de colores, líneas y formas ayudó a que El Globo Rojo cobrara vida. La técnica cubista, el estilo abstracto y la estructura crean imágenes caprichosas que divierten a los espectadores. Las obras de Klee están llenas de ingenio, sueños, música y poesía. Mezclado con tal contenido también está el arte infantil, y primitivo, así como el surrealismo y el cubismo. Klee no quería ser categorizado artísticamente. Para minimizar esto, siguió cambiando su contenido, técnica y estilo. Aún así, siempre se reconoció que el trabajo de Klee había sido hecho por él, independientemente de los intentos de otros artistas por copiarlo. Su obra fue tan aceptada que con el paso de los años, ciertos colectivos lo fueron incluyendo. El Blue Rider Group, el european Dada Contingent y los surrealistas fueron algunas de esas ramas. La colorida exhibición de formas geométricas que parecen flotar en el aire ofrece una imagen única. Su fondo y paisaje urbano complementan la visión de tonos vibrantes de rojo, amarillo, azul y verde. Klee habitualmente dirige la mirada al único globo circular rojo, que se encuentra en el centro del escenario con su uso de formas y formas. Klee basó sus objetos en el mundo real, pero no son del todo representativos de los objetos reales. Son delicados y misteriosos, y parecen provenir de un mundo de ensueño. Su sutileza crea un mundo ambiguo donde el espectador puede encontrar su propia interpretación a su obra. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra El Globo Rojo data del año 1922. Su autor es Paul Klee. La técnica oleoitiza sobre gasa. Su estilo cubismo. Tiene una medida de 31 por 31 centímetros y se encuentra en la colección del Museo Solomon Guggenheim en Nueva York, Estados Unidos. Coméntanos, ¿qué piensas tú sobre esta pintura de Paul Klee? Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.